¿Qué tal amigos? Me he quedado realmente pasmado al ver algunas cifras expedidas por el INE y el Organismo Oficial del Gobierno de Estadísticas que reflejan que la inflación que tenemos en el Perú está muy por encima de ese 8,5% que arrojan en general las cifras oficiales de ese propio instituto. En 30 días el precio de la papa amarilla ha subido 22%, el de la papa blanca 15,3%, el de la guairo 14,7% y el de la papa de color, la más baratita, 5,4%. Esto está golpeando los hogares de todos los peruanos, pero especialmente de quienes tienen menos ingresos, de los más pobres. Y la responsabilidad de esta situación es el pésimo manejo que ha hecho de la agricultura en el Perú este gobierno. Hemos visto el escándalo de la compra de uria que es indispensable para ayudar a los 2,5 millones de pequeños productores que producen papo, que producen el alimento del Perú y que hoy día están pagando por la uria 1.070 dólares por tonelada cuando el mercado internacional está a 680, después de haber pagado 170 dólares hace un año más o menos. Entonces, lo que necesitamos es que el gobierno gobierne. Pero aquí entra también en acolación un tema muy importante. ¿Cómo se van a manejar los comedores populares, las hoyitas que le dan de comer a tantos peruanos que no tienen recursos con una inflación de esta naturaleza? ¿Cómo vamos a poder sustentar a un país para que viva con dignidad, por lo menos en la parte alimenticia, cuando los precios del campo se están disparando y cuando simultáneamente el dólar sigue subiendo? Y al subir el dólar va a subir el trigo, que ya también se disparó en su precio por la guerra en Ucrania y va a subir el precio del PAN. Y lo mismo va a ocurrir con el precio del petróleo, porque si bien ha bajado sustancialmente a un nivel más o menos de 95 dólares el barril a nivel internacional, la OPEC, que es el cargo del que maneja el petróleo en el mundo, va a disponer en un par de días que se reduzca la producción en un millón de barriles diarios para disparar el precio nuevamente hacia arriba. Y como el 74% del petróleo que se usa en el Perú es importado, evidentemente va a subir el precio de los combustibles y el precio del transporte. Frente a esto necesitamos un gobierno que gobierne, que tome las medidas correspondientes para por lo menos paliar esta terribleización que se nos viene encima, más aún cuando se ha producido este déficit de urea por culpa del gobierno que ha debido cumplir con sus citaciones, es evidente que la disminución de la producción agrícola del Perú proveniente de los 2 millones y medio de pequeños productores va a ser tremenda y va a afectar definitivamente en el curso de los próximos meses los precios de los alimentos. Estamos realmente en una situación muy delicada y frente a esta situación delicada yo creo que hay que exigirle al gobierno que tome las medidas correspondientes, que por lo menos se refrene en sus actos de corrupción y que por lo menos se alerte más de su inordinada ignorancia para manejar las cosas. Y espero que a nivel municipal López Saliada y los demás alcaldes del país actúen con sonancia apoyando a sus ollas populares y viendo de alguna manera por lo pronto porque ellos no tienen manejo de la agricultura, las pueden subsidiar. No puede ser que los más pobres sigan siendo víctimas de un gobierno inéptico y corrupto y por supuesto espero que haya un cambio radical a nivel de las municipalidades en el apoyo que se dé a las ollitas populares. Gracias por ver el video.